Antes la Academia de Taguiche Aguilera hacía este tipo de eventos en Santa Cruz de la Sierra, donde venían equipos de distintos países. Se dejaron de hacer y ahora esta iniciativa parte de allí, en el Chapare, para organizar estos eventos que por lo menos nos dejan 3 o 4 jugadores para el fútbol boliviano. Ahora, 17 ya. O sea, los que salieron más o menos ahí ya tendrían que ser parte de la reserva de Orwell, ¿no? No hablo del Viro, porque el Viro es titular. El otro chico también, Galindo Alterna, pero el central, el arquero también, incluso ha jugado en primera división, ¿no? Exacto. Ahí está David Massi y también lo de Lucas Sánchez, el número del 16 en el medio sector fue interesante. Juan, nombres para tomar en cuenta para Orwell. Le decía, Taguiche hace su mundialito, pero el único que se beneficia... Sí, pero te digo, aquí la gente me dice, Jairo Rojas, jugador de Orwell, también es un jugador interesante. Hizo 6 goles en el Chapare, ¿no? Sí, terminó como uno de los goleadores, Jairo Rojas, junto con el jugador de la Nueva Santa Cruz, el número 9, Alan Ervas. Ambos terminaron con 6 goles y los premiaron, ¿no? El jugador con la valla menos vencida fue Tiago Perbicet, el portero de Boca, el mejor jugador del torneo, Elviro Paniagua, ¿no? Que también fue reconocido. Le decía en el tema de Taguichi, Juan, el único beneficiado era Taguichi, y está bien, él organizaba el torneo. No se abría, como en esta oportunidad, para que vayan otros equipos del país. Sí. Ese, para mí era una observación. Está bien, ¿no? Ellos organizaban y estaban en todo el derecho de invitar a quienes veían pertinente. ¡Gracias!